Hola, hola amigos, estamos aquí, ya vamos de regreso ya, de aquí del Florido, ya vamos llegando aquí a la calle principal Vamos por aquí ya, que florido, vamos a meternos para acá atrás Frappés, pastel de tres leches Aquí vamos por el Testigo de Jehová, en la avenida principal de El Florido De El Florido Vamos a evadir los bachecitos, los baches amigos Yo aquí no les puedo contar muchas anécdotas, porque la verdad, yo aquí casi no vengo Entonces, más que nada, para que vean ahí el... cómo está ahorita aquí en El Florido Ahí en el fondo, se mira el Cerro Colorado Si me voy a dar vueltas también o no, no sé cuál es la situación ahí Vamos a pasar para acá Vamos a irnos hacia acá amigos Vamos a ir para este rumbo de la... de aquí del... El Florido De El Florido A ver si me acuerdo, porque ya tengo un rato que no, me mando por aquí Ya tengo que acordar Dejame irme para acá, porque el trailer ese va a salir Dejame ir para acá, para Vamos a ir por donde va el camión ese del cemento Pegadito al Cerro Colorado Aquí es donde está el Sorriana, vamos a dar vuelta a mano izquierda Este Bulevar, no sé a dónde va, eh, la verdad Nunca me he ido derecho Nunca, nunca me he ido derecho, amigos A ver si alcanzo a pasar Aquí no lo estoy pegado, pegadito al Cerro Colorado, miren Esta es una parte del Cerro Colorado Bueno, ahí viene el carro No sé si llega alto Yo no miro alto, amiga No sé si llega alto ahí, la verdad Las señoras aquí para el barrio que si hay alto, eh Pero yo me fijé y no había alto Pero el problema es que yo pues se lo volaron, yo creo Si no lo miré, la verdad Yo estaba usando el alto por todas partes y no miraba nada Y ese es el problema, amigo, como yo no conozco aquí Yo no sé si hay alto, ¿no? No miro el alto, pues yo le di La vuelta sí le podemos dar para este lado, eh Pero necesitamos ver que no venga, que no venga carros No, si viene carros, no quiero Aquí como es vuelta a la derecha Aquí sí la gente puede dar vuelta Yo voy a tener que seguir un carro Porque ya los de aquí deben de saber si hay altos o no Mira como aquí está un alto pero en el tramo Pero aquí abajo en el piso dice alto, mira Este es ese alto Compramos fierro 5 pesos A la chihuahua voy a subir el fierro Yo creo que no voy a quitar el letrero Vamos pegadito, pegadito al Cerro Colorado, amigos Este bolívar, no sé, esta avenida no sé cómo se llama, bro Te checamos Por más que miro, no miro, ¿cómo se llama? Hay los que sepan, hay que comenten Mira los que está bien de escondidote Vamos a dejar pasar este amigo Yo creo que iba a dar la carretera esa que les digo No sé, amigos, no sé Ahorita en cuanto de vuelta la carretera hacia abajo Más bajo Vamos a irnos por ahí con verde cruz con verde con apropo con acabangas contemporáneos y eso lejos en verde con fin aquí está el altito para arriba no, vámonos para abajo para abajo amigos, para abajo va a ser voy a cerrar la ventana ahorita le abrimos otra vez es para que no se oiga mucho la música porque si no me van a regañar amigos nada más por eso ahorita ya que nos vayamos ya con el aire ya no se oye y el otro semáforo está en verde se va a poner en rojo ahorita lo que llegue ahí 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 ya se puso en rojo aquel y ya se va a poner en verde este ahora sí hasta aquí va a quedar amigos porque yo no se como mucho por esas calles no, no conozco por ahí por acá mesa de Otay la mesa de boulevard insurgentes esto es para dar vuelta y yo me quedé aquí pues ni modo lo bueno es que el otro no va a dar vuelta porque si no me hubiera dado vergüenza ahora es que vamos a ir para abajo todo hasta abajo hasta los levarios urgentes amigos vamos a ir para allá vamos a ir para allá calzada francisco javier mina estoy buscando la calle y no encuentro para nada la calle no encuentro la calle vengo para acá pero no tampoco no miro ningún letrero no miro la calle no miro la calle como se llama amigos hola no voy a dar hasta boulevard insurgentes y de ahí hago otro vamos a espalhar trozo otra vez pues yo que más bien es aquí lo voy a dar y ahorita le vamos a dar otro la ciudad del mar